Al parecer, está ya dándose la voz de alerta en todo el mundo. ¿Y por qué se está dando la voz de alerta? Por lo que está pasando en la guerra. Porque, amigos, ¿qué es lo que está pasando? Hay cinco señales. Hay cinco señales de que los gobiernos globalistas están creando una crisis alimentaria. Y atención, le vamos a dar las cinco señales. La primera de todas sería la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales. Está bien documentado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha hecho subir los precios del petróleo, el gas y el trigo. En parte debido a la interrupción en el terreno, pero principalmente debido a las sanciones occidentales. El segundo punto sería el aumento del precio del petróleo. El aumento del precio del petróleo tiene efectos colaterales, naturales y obvios para todos los sectores industriales, especialmente el transporte, la logística y la agricultura. La gripe aviar, atención a la gripe aviar. Dice que la prensa afirma que se está produciendo un brote de gripe aviar, como se publicó en las pasadas semanas, y la dinámica de la gripe aviar que está produciendo, por ejemplo, que en Estados Unidos se haya matado más de 27 millones de aves de corral, solo en Estados Unidos. Mientras, todo esto hay que sumar a lo que se está matando en Francia, Canadá y el Reino Unido, tanto de pollos, huevos, etc. Luego, hay otra señal que es muy importante. Atención, Reino Unido y Estados Unidos pagan a los agricultores para que dejen de cultivar. Desde mayo pasado, la administración Biden comenzó a presionar a los agricultores para que agreguen tierras agrícolas al programa de reserva de conservación, un programa financiado por el gobierno federal, supuestamente destinado a preservar el medio ambiente. El programa esencial está pagando a los agricultores para que no cultiven. Una decisión política muy extraña, dada la escasez de alimentos ampliamente pronosticada. Otro punto sería la escasez de fertilizantes manufacturados. Rusia y Bielorrusia son dos de los mayores exportadores de fertilizantes y productos relacionados con fertilizantes en el mundo, lo que representa un comercio manual por valor alrededor de más de 10.000 millones de dólares. Entonces, la guerra en Ucrania y las sanciones ya están golpeando duramente el mercado de los fertilizantes con precios que alcanzan nuevos máximos históricos. Y otro punto sería muy importante, la bonificación. Incendios en plantas de procesamiento de alimentos. Y esto ya lo informamos en su momento, amigos. Son historias muy extrañas. Y parece que ha habido una serie de incendios en plantas de procesamiento de alimentos en todos los Estados Unidos. En los últimos seis meses, desde agosto de 2021, se han producido al menos 16 incendios importantes en plantas de procesamiento de alimentos en todo el país. En septiembre del año pasado, se incendió un procesador de carne en Nebraska, lo que afectó al 5% del suministro de carne de res del país. En marzo de este año, un incendio cerró una planta de alimentos congelados de Nestlé, en Alcansa, y un importante sitio de procesamiento de papas en Belfast y Main, casi arrasado por un gran incendio. Amigos, en resumen, ¿una guerra está provocando todo esto? ¿O hay alguien más detrás de estas cinco claves que nos lleva a una crisis alimentaria sin precedentes? Señor Vera. Como usted lo dice, parecería una conspiración, algo parecido. Realmente, hay datos ahí más que preocupantes. O sea, la teoría esta malthusiana, según la cual él pensaba que en un momento determinado iba a haber un problema con la alimentación mundial, porque la población crece mucho más deprisa que la producción de alimentos, eso se ha visto que es falso. Es decir, hay alimentos de sobra y hay comida de sobra para alimentar al mundo, pese a que estamos en unos niveles de población mundial que eran imprevisibles. ¿Qué pasa? Que todos estos elementos que usted ha contado, particularmente, yo diría, el tema de los fertilizantes es muy grave. Es muy grave porque los fertilizantes se habían estado utilizando para incrementar la producción de alimentos y ahora el mayor productor mundial de fertilizantes es Rusia. Rusia, con el tema de las sanciones, pues evidentemente no está exportando lo que debería. En todas las cosas, porque no se le permite exportar, porque Rusia quiere ganar dinero. Luego está el problema de los cereales. Los cereales, efectivamente, el mayor productor del mundo de trigo, tampoco se había dicho siempre que Ucrania es el granero de Europa, es el granero pero no de trigo, sino de cereales, de otro tipo de cereales. De trigo es también Rusia. Pero, en fin, entre Ucrania y Rusia, pues efectivamente tienen una capacidad de alimentar, sobre todo a países de Oriente Medio, de África, de Asia, que es espectacular. Y si ahora se produce ahí ese problema, primero con los fertilizantes, luego con el grano que tenía que salir y que no sale, pues todo eso puede ser algo más que un mero incidente, porque puede tener consecuencias graves. Y le digo una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay problemas con la leche en polvo a los niños. Hay serios problemas y luego que Biden esté pagando a los agricultores, cuando está habiendo esos problemas, que esté pagando a los agricultores para que no cultiven. Eso se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo y yo no lo tengo constatado, pero es verdad que se ha publicado mucho en ese sentido. En fin, sería algo parecido a lo que ha ocurrido en la Unión Europea, según lo cual, en determinados momentos, algunos agricultores es preferible que no produzcan determinado tipo de cultivos, porque reciben más dinero y porque las condiciones de planificación de la Unión Europea preferían que se produjese en un sentido, pero no en otro. Ahora, a mí hay un dato que me parece que es fundamental en todo esto, que es la portada de la revista de... Pero luego hablaremos de eso. Ah, vale, pues entonces luego hablaremos de eso. No adelanta la noticia. Entonces, luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Es preocupante, sí, porque todos estos elementos que usted ha estado numerando y me parecen fundamentales, fertilizantes, el tema del grano, el tema de la energía y, por supuesto, una guerra que se acabara ya sería estupendo para todos, pero que no tiene pinta, porque parece que se va a prolongar más tiempo del previsto. Señor Empolvorino, estamos hablando de subidas espectaculares de los precios. Los bancos internacionales, los grandes bancos están hablando de que puede haber grandes disturbios en Europa y en Estados Unidos y todo esto aderezado con lo que hemos dicho, con esta crisis alimentaria que se puede producir y que parece que alguien está tocando las teclas para que esto pase. Nunca en Estados Unidos, nunca en su historia reciente se habrían quedado, como hemos dicho, por ejemplo, sin leche en polvo. Por ejemplo, ha habido incendios muy sospechosos en grandes centros alimenticios, el estilo América Madrid, pero de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este mundo? Bueno, yo no tengo constatado y no tengo información que pueda atestiguar que efectivamente hay alguien que está moviendo los hilos para generar una crisis alimentaria a nivel mundial. Me parecería que habría que hacerlo muy, muy bien para que eso saliera adelante. Lo que sí que es cierto es que la coyuntura que se ha creado con la guerra de Ucrania ha generado un problema estructural. Lo de la guerra de Ucrania tendrá que terminar, esperemos que lo más pronto posible. Pero una vez que haya terminado la guerra, una vez que se retienen los tanques y las tropas rusas de Ucrania y una vez que ya dejen el Donbass en paz, etcétera, etcétera, y el sur de este país, lo que va a surgir es una nueva necesidad de aprovisionamiento por parte de los países que tradicionalmente han comprado tanto en Ucrania, hay muchos lugares que han quedado devastados, las infraestructuras de allí están totalmente devastadas, y por supuesto del mercado ruso. ¿Esto qué es lo que origina? Pues que estructuralmente va a haber que recurrir a otros lugares para comprar tanto energía que viene de Rusia y de la que depende en gran parte de Europa, como también algunos de los cereales, el grano, el trigo que viene desde Rusia. Es un momento de tensión que yo creo que con el tiempo se superará, pero que nos va a hacer sudar muchísimo a todos los occidentales, y esto creo que lo debemos tener muy en cuenta. A todos los occidentales, en mayor o menor medida, creo que en Europa lo vamos a sufrir más, en Estados Unidos son más autosuficientes, tengo la impresión de que lo van a sufrir bastante menos. Pero en todo caso, habrá que recurrir a nuevos mercados para paliar la falta de material, la falta de alimentos que está generando la guerra de Ucrania. Sí que creo que hay algo que es igualmente importante. La situación que ahora mismo tienen países como, por ejemplo, España, con un coste de la energía que está totalmente desbocado y con unas medidas del gobierno que no están dando sus frutos y que no llegan ni alcanzan de lejos a lo que se prometió, porque la factura de la luz se prometió un 40% y lo que va a bajar en España solamente es un 15%. Pero, por supuesto, también hay problemas, ya lo tienen los transportistas en España, con el alto coste del precio del combustible, del diésel sobre todo, que está altísimo, la media del diésel esta semana ha sido más alta que la media de la Unión Europea y yo creo que esto es algo que genera serios problemas. Con el agravante de que en España, además, todas las crisis, desde la crisis económica y financiera del año 2008 generada por la subprime, las hipotecas subprime, pasando por el COVID, pasando por la guerra de Ucrania, todo en este país, como está acogido con alfileres, nos afecta muchísimo más que al resto de los países del mundo. Y España ahí sí que tiene un problema. Hasta que no acometamos los grandes retos estructurales que tiene este país, seguiremos teniendo este problema. Don Arturo Fernández, usted que es un empresario que tiene restaurantes, que también está dentro del mundo de los supermercados, han notado, bueno, primero, han notado una subida de los precios de la materia prima muy grande, pero ¿ha notado usted que hay algún tipo de producto que no llega a tiempo o simplemente de momento no han sentido ninguna restricción? Bueno, la verdad que después de escuchar a los contartulios, el tema está preocupante. Es verdad que estos últimos meses ha habido, yo tengo una cadena de supermercados, pertenezco a una cadena de supermercados, la tercera en este país, y es verdad que ha habido falta, hubo falta de leche, había un problema que no había leche en ningún sitio, luego había problema también con el tema de la harina, los garbanzos, pero bueno, eso duró hace un mes y parece que se ha restablecido, se han ido, como ha dicho Polvorinos, los hemos ido a otros mercados y de momento pues el suministro está consolidado y no hay falta de nada. Lo que sí está claro es que ahora mismo la cesta de la compra ha subido entre un 10 y un 15%. Está claro que la leche ha subido, la harina, las garbanzos, las lentejas, pero bueno, yo creo que estructuralmente en España lo que tenemos que hacer también es también producir más de lo que producimos. Hace unos días una clienta en un supermercado me llamó la atención y me dijo usted tiene que ver aquí en este supermercado, yo digo sí, sí, yo soy el director, oiga, pase usted por las bandejas donde hay garbanzos y donde hay lentejas y verá usted que no hay ni un solo producto español, es que uno viene de Ucrania, otro viene de los garbanzos, vienen de Estados Unidos, las patatas, mire usted, es que no hay nada español, no somos suficiente, no podemos producir en España para tener un poco de autoconsumo y es verdad, nosotros ahora dependemos mucho de las importaciones que antes, bueno, lógicamente, o porque había menos consumo o porque producíamos más, pues no teníamos que comprar tanto al extranjero, o sea que espero que después de escucharle lo que está pasando, bueno, que no tengamos otra crisis más, porque ya esto va a ser mucho, el COVID, la gasolina, el gobierno, esto se va a poner un poco interesante. Interesante.